Bueno, la verdad es que no lo sé. No sé qué tan válida sea mi opinión, porque tiene mucho que estoy fuera, tengo casi 10 años que estoy fuera del país, y la verdad es que sigo más la inmediatez de la MLS, que es donde trabajo, y veo los resultados, obviamente, veo cómo le va a México en los mundiales, y apoyo entristecido porque no pudimos pasar ni siquiera la primera ronda, pero bueno, está en la federación y los líderes de la federación en cambiar las cosas y poder hacer un proyecto bueno para dar una mejor cara, sobre todo ahora que seremos locales en el próximo mundial. Si te juntaran con estos directivos, si tuvieras la oportunidad de poner tu granito de arena para el desarrollo del fútbol mexicano, ¿cuáles serían quizás los puntos más importantes que presionarías? ¿Cuáles son quizás las opiniones más importantes? Mira, una vez más, es difícil hablar de fuera, es muy fácil y a la vez muy difícil, porque uno no sabe las entrañas de lo que pasa realmente dentro de los clubes, dentro de los equipos, es muy difícil hablar así. A mí lo que quizás me gustaría es que las personas que tomen las decisiones desde el futuro deportivo de la selección sea gente que ha dado toda su vida por el fútbol mexicano. Por ejemplo, a mí me gustaría que una comisión de selecciones nacionales fuera Manuela Puente, el profe Mesa, Ricardo Lavolpe, el mismo Hugo Sánchez, gente que, entre otros, Miguel Mejía Varón, entre muchos otros que por ahí quizás se me escapan, gente que ha vivido mundiales, que ha dado toda su vida por el fútbol, que conoce el fútbol desde lo más básico hasta lo más alto, y que hoy en día yo no veo que los que toman las decisiones importantes de lo deportivo sean de esa jerarquía y bueno, es quizás lo que más me salta a la vista. Buscaba algunas de tus más recientes declaraciones y previo a la Copa del Mundo, tú eras uno de los que apoyaba el proceso de Gerardo Martino y la capacidad del Tata Martino. De ese momento a lo que terminó pasando después de la Copa del Mundo, ¿ha cambiado tu concepto? No, no, yo creo que el Tata Martino es un grandísimo entrenador, es un gran entrenador, por algo lo contratamos, porque se contrató al Tata Martino por su pasado y por lo que había hecho. ¿Crees que así lo demostró en el Mundial? Mira, creo que juzgar a un técnico por ciertas decisiones, una vez más, es muy difícil, y ahora que estoy de entrenador lo sé, pasan muchas cosas dentro del vestidor, muchas cosas que no se hacen públicas, y muchas de esas también que son públicas, creo que la afectaron. Yo creo que en su momento, cuando México empezó el proceso, todo iba muy bien, de repente vienen estas tres derrotas famosas contra Estados Unidos y parece que a partir de ahí todo en los medios era malo, todo parecía un futuro negro. Y hay que recordar que en ese momento justo se pierden muchas lesiones del Chucky Lozano, muchas de Raúl Jiménez, obviamente Vela y Chicharito que no participan, y se quedó un poco chato el equipo, ¿no? Al final en el Mundial, uno de los mejores atacantes que tenemos de Catito Corona es baja por lesión. Entonces, son situaciones que uno tiene que considerar, no es tampoco que tengamos a 10 jugadores top jugando en las mejores ligas del mundo en esas posiciones, y creo que quedó un poco solo en ese sentido y con carencia de recursos al frente. Entonces, tomar esas cosas en contexto, por supuesto que quizás hubo decisiones que pudo haber tomado mejor, que si la lista final, que si decisiones en un partido, el planteamiento, pero al final él era el entrenador y él está para eso, para tomar decisiones con base a lo que él ve, y basado en su experiencia y su currículum, yo creo que sigue siendo un excelente entrenador. Creo que para ser el entrenador de México tiene que haber una propuesta mucho más seria que solo la nacionalidad o el conocimiento del medio o no conocimiento del medio, ¿no? Yo creo que hay entrenadores de grandísima capacidad, Marcelo Bielsa, por ejemplo, sé que sonó, para mí es un técnico extraordinario que vendría a revolucionar el fútbol mexicano de una manera tremenda, pero no es mexicano, entonces por eso ya lo descartamos, no lo sé, ¿no? Yo creo que tiene que haber un análisis de la gente que toma las decisiones mucho más allá de en qué país naciste. Pues yo creo que eventualmente tu nombre va a estar en esa conversación, no sé qué tarde o temprano, y creo que eventualmente el destino te ofrecerá esa oportunidad. Ojalá haya mucho éxito ya en los Estados Unidos y que todo lo que aprendas allá, pues algún día te lo traigas para acá y aportes al fútbol mexicano, que seguramente estará alguno de tus objetivos, ¿no? Sí, todo a su tiempo, ¿no? Desde tu trinchera. Sí, sí, voy día a día y todo a su tiempo y por supuesto que me encantaría, pero no me candidateo para nada y me falta muchísimo, todavía no estoy en ese nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.